Unitel, debemos la programación, tenemos que informar de que la audiencia de acción de libertad tenía que realizarse esta tarde, se ha suspendido, estamos acá con el abogado. Las acciones tutelares, más aún cuando se trata de una acción de libertad por vida, se tiene que llevar en cualquier jurisdicción dentro del territorio nacional. Es la primera vez que conocemos esta arbitrariedad de la juez de Santa Cruz que ha declinado por competencia, repito, a solicitud del Ministerio Público, la acción tutelar para que lo lleve un juez de la paz. ¿Para cuándo sería esta audiencia? Realmente se conoce ya la reprogramación. No tenemos todavía la reprogramación ni el horario. Esta es una acción prioritaria que se rige bajo un principio de informalidad y que debe ser tratada dentro de las 24 horas. Y es algo que no se está cumpliendo. La jueza ha hecho burla del procedimiento constitucional, se está haciendo burla de las justicias, está violentando directamente los derechos y garantías constitucionales del gobernador de Santa Cruz. Doctor, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto, doctor? No se puede hacer esto, pero lo están haciendo y estamos viviendo un hecho histórico en la justicia de nuestro país que no podemos permitir. Esta es una denuncia pública, por lo cual no vamos a aceptar esto, vamos a tomar todas las acciones legales en contra de esta jueza. ¿Qué acciones van a determinar, doctor? Vamos a proceder a denunciarla, vamos a proceder a armar todas las acciones legales en contra de esta juez que, por cierto, se ha ocultado durante los últimos dos días a efectos de no recibir la acción de libertad. Que hemos tenido que interponerla por todos los medios previstos, como las distintas plataformas para presentar estas acciones, porque no dio la cara, porque ordenó a que su secretario, su auxiliar, no reciban la acción de libertad hasta el día de ayer, recién a máxima presión. ¿Van a insistir con la acción de libertad, doctor? Claro que sí. ¿O van a presentar otras acciones más? Vamos a insistir con la acción de libertad, que se tiene que llevar el día de mañana y vamos a tomar las acciones legales correspondientes. Según los plazos procesales, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo tendría que llevarse? Hasta hoy, hasta hoy debía haberse llevado. No existe la declinatora por competencia en acciones tutelares. Ahora, doctor, entendíamos que usted tenía que ingresar nuevamente. ¿Usted va a pasar a visitarlo a... Hasta el día, hasta las 18 horas que se tenía que llevar la acción de libertad, teníamos que ingresar, pero nos han comunicado que no nos van a dejar ingresar, que no van a ingresar ni un familiar, ni los abogados del gobernador, por instrucciones del director nacional del régimen penitenciario, que es el señor Limpias. Decirle al señor Limpias que hemos escuchado atentamente la declaratoria y la conferencia que ha dado y le pedimos que no mienta, que no mienta la población, que no mienta el país, porque ni él como autoridad se ha animado a decir que Luis Fernando, el gobernador de Santa Cruz, se encuentra bien. Ha dicho que está estable y que la Junta Médica ha dicho que tiene que ser evaluado y ser tratado, pero no se ha animado a decir que está mal. El gobernador está mal y su salud es crítica. Nadie ha dado el visto bueno ni la autorización para que el tratamiento se realice en el paupérrimo ambiente que está tratando de proporcionar a manera de descargarse el régimen penitenciario. Perfecto, muchas gracias. La palabra del doctor Carlos Ledesma. Él es uno de los abogados del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Con esta información volvemos a la programación habitual. Después de la fiesta, vence el malestar con...